Entonces, el tema de hoy son los medios de comunicación, y nosotros tenemos aquí un gráfico donde podemos observar algunos medios de comunicación, ¿no? Ahí vemos a Fiorella con una filmadora, a Isaac, a Aarón con un teléfono, a María Fabiana con una cámara, él, nuestro amigo Aarón, se ha dormido viendo la televisión, y ahí está la profe Berito escuchando la radio. Los medios de comunicación que ahora usamos, como el celular, que es muy común ahora para todo el mundo, tiene una historia, y los medios de comunicación tienen muchos, 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 muchos años atrás, viene de muchos años atrás, desde la prehistoria. Ponga atención, ¿por qué? Los medios de comunicación empezaron con los cavernícolas, y allí nosotros podemos ver claramente al Renato y al Julián, comunicando a través de las paredes y las cuevas. Los antiguos, los de la prehistoria, los cavernícolas, querían comunicarse, y no sabían cómo. Ah, entonces empezaron a dibujar. Utilizaron piedras y palos, y utilizaban también unas tintas especiales que ellos inventaron, y con eso dibujaban en las cuevas donde vivían y en las paredes. Y allí están hasta ahora, hasta ahora están esos dibujos prehistóricos. Pasaron los años, pasaron los años, y las personas encontraron otras formas de comunicarse. Fíjense ustedes que las señales de humo, que parece chiste, era un medio de comunicación. Y ahí le vemos al Jorge Eduardo y al Alejandro comunicándose con unas señales de humo. Las señales de humo aparecían en el cielo, y una nube de humo, más dos nubes de humo, o tres nubes de humo, o una nube grande de humo, significaban cosas, y las personas se podían comunicar. Pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años, y ¡zas!, que los chinos se inventan el primer papel. Miren, mire ahí a mi amigo Ian, en una fábrica de papel, en la antigüedad, haciendo papel. ¡Uy! Y cuando apareció el papel, la cosa cambió rotundamente, cambió grandemente desde que apareció el papel, los medios de comunicación se transformaron también. Antes, hace muchos, 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 muchos años atrás, la gente se comunicaba a través de cartas. Pero las cartas demoraban meses de meses en llegar. Con la invención del papel, las personas ya podían escribir, ¿no es cierto? Entonces, escribían cartas para sus seres queridos, para sus familiares, pero las cartas llegaban tan, tan, tan tarde porque tenían que viajar. Unas viajaban en buques, en barcos, meses de meses. Otros llevaban el correo a caballo. Otros tenían que llegar el correo a pie. Entonces, ¡uy! Las cartas demoraban harta en llegar. Ahora demora un segundo en enviar un mensaje. Hace muchos, 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 muchos años atrás, también existió este aparato que se llamó el telégrafo. Y ahí le vemos a Agatha con el telégrafo. El telégrafo era un aparato que emitía unos sonidos como bip, 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 como unas claves. Entonces, las personas se comunicaban a través del telégrafo. Telégrafo. Es un poco complejo. Yo creo que ahora ya nadie usa un telégrafo. Pero esto existió. Es más, les cuento una cosa. Mi papá fue telégrafista hace, ¡pum! de años. Bueno, pasemos. Los medios de comunicación no masivos. O sea, esos medios de comunicación que no les llega a todo, todo, todo el mundo, sino a poca gente, a unos cuantos nada más. ¿Cuáles pueden ser estos medios de comunicación no masivos? Mire usted, los medios de comunicación no masivos pueden ser las señales de tránsito. Están comunicándonos cosas, ¿sí o no? Cuando vemos un semáforo y el semáforo está en rojo, nos dice cosas del semáforo, nos dice, ¡pare, espere! Cuando encontramos una señal de tránsito que dice no estacionar, ¿qué nos está comunicando? Nos comunica un mensaje. Nos dice, aquí no puede estacionarse, le pueden multar. Ustedes pueden ver ahí cómo nosotros encontramos a nuestros dos amigos cruzando la calle, ya tan guapa la Rafaela con el Nicolásito cruzando la calle, utilizando un medio de comunicación de tránsito. Acá nosotros podemos ver a la Jessy entregándole al Milan un volante. ¿Han recibido ustedes algún volante alguna vez? ¿Han ido por la calle y las personas les han dado alguna vez algún volante donde les comunican dónde comer, dónde comprar? Ya después hablamos, ¿ok? Entonces, los volantes también son un medio de comunicación. Bien, vamos a ver ahora el teléfono. El teléfono que ha cambiado muchísimo con el tiempo. ¡Uy! El teléfono ha cambiado desde un montón. No se imaginan cuánto ha cambiado el teléfono. Miren ustedes acá. Aquí nosotros tenemos, ven Jessy a sentarte, necesito explicarte. Jessy, siéntate por favor y mantente sentadita en el asiento porque luego voy a hacer preguntas. Tú no vas a poder responder. Ya. Ahora mire, el teléfono tiene una historia. El teléfono empezó hace muchos, 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 muchos años con unos teléfonos grandotes. Después fueron cambiando. Los teléfonos más comunes cuando yo era niña, por ejemplo, y tal vez en la casa de ustedes todavía tienen estos teléfonos. El que uno corría a contestar porque a veces el teléfono estaba en la sala. No es como el móvil que le podemos llevar a cualquier lado. Bueno, aquí están, nosotros le encontramos aquí hablando. ¿De qué estarán hablando pues la Camila y el, y el Leandro? ¿Qué será? ¿Qué conversarán? Entonces, mire, el teléfono ha ido cambiando. ¡Uy! Y ahora esto es tan, tan común. Un celular es tan común que ahora nuestro teléfono no solo es teléfono, es cámara. Es una mini computadora. Toma fotos, toma videos, hace arreglos. ¡Uf! ¡Cuánto! Sí. Nosotros aún no tenemos esos teléfonos antiguos, ya tenemos los nuevos. Sí, nosotros ahora ya nos hemos modernizado, pero en mi casa, donde mi mami, todavía hay un teléfono de los antiguos. El viejo y confiable teléfono. Oigan, aquí nosotros vemos a la, a la María Paz tomándose una selfie y al, y a mi amigo David mandando un mensaje. Entonces, así ha cambiado la, los medios de comunicación, cómo han ido cambiando. ¡Oh! Pero también hubo un aparato que se llama fax. Tal vez ustedes nunca en su vida han oído el fax. Pero antes del celular el fax era muy, muy común. Era un aparato como un teléfono, pero que se podía mandar mensajes escritos. Entonces, ahí está mi amigo Estefano mandando un fax. Creo que ahora poquísimas personas, no sé si tal vez me atrevo a decir que ya nadie utiliza un fax. Uy, y ahora sí vemos los medios de comunicación masivos. Es decir, los que llega a muchísisísísísísima gente que puede llegar a millones. Fíjense. Entonces, los medios de comunicación masivos son la radio, la televisión y el periódico. ¿Por qué? Porque comunican muchas cosas, ¿sí o no? Y a muchísima gente a la vez. Ahí está mi amigo Lionel viendo su, la televisión. ¿Qué estará viendo? ¿Qué programa estará viendo? Oiga, y aquí está el Isaac leyendo un periódico. Fíjense. Y aquí está el José Antonio escuchando la radio. Medios de comunicación masivos. ¿Bien? Y en la actualidad, el avance de la tecnología nos permite, pues, que estos.